La Chuyaca Los bailan los viejos, los niños y las muchachas Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo bailes se te puede contagiar Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo bailes se te puede contagiar Baila la chonchanga, baila la chonchanga Baila muchacha, baila muchacha, baila mucha chonchanga Baila la chonchanga, baila la chonchanga Baila muchacha, baila muchacha, baila mucha chonchanga Esto es Tropical 8 Mania De Zamacuca la bella en vivo Hay un ritmo nuevo que se llama La Chucha Hay un ritmo nuevo que se llama La Chucha Los bailan los viejos, los niños y las muchachas Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo bailes se te puede contagiar Este ritmo tiene un sabor muy tropical Y aunque no lo bailes se te puede contagiar Baila la chonchanga, baila la chonchanga Baila la chonchanga, baila la chonchanga Como dice Baila la chunchanga, baila la chunchanga Baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha Baila la chunchanga, baila la chunchanga Baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha Directamente desde el Salón Candela Su amigo Mucho Ofanía Crea visión en los mejores eventos Chillo Chispa Dice Hey, 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 hey La, 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 la Baila la chunchanga, baila la chunchanga Baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!